La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en el centro carcelario en contra de Víctor Jesús Freire Ramos, alias Víctor Lagana, presento sicario de la estructura Los Pachenca en el departamento de La Guajira. Este hombre sería el responsable de un homicidio registrado el pasado 28 de agosto en un sector del barrio La Nevada en el municipio de Duguya, en el departamento de La Guajira, donde se encontraban varias personas departiendo de un establecimiento comercial y hasta donde habría llegado Freire Ramos disparando en varias ocasiones en contra de un hombre. La Fiscalía le imputó los cargos por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado, tentado y porte ilegal de armas. La captura de esta persona se produjo en la ciudad de Santa Marta luego de un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Esta persona también registra una serie de anotaciones por los delitos de homicidio, uso indebido de menores de edad para la comisión de delitos, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delitos. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.